La cetogénesis es la síntesis de cuerpos cetónicos a partir del acetilcoenzima A. Los cuerpos cetónicos básicamente son el beta-hidroxibutirato, el acetoacetato y la acetona. El beta-hidroxibutirato se convierte en acetoacetato y el acetoacetato se convierte en beta-hidroxibutirato a partir o en una reacción catalizada por la beta-hidroxibutirato de sidrógenas. El acetoacetato hacia hidroxibutirato es una reducción, los electrones los aporta el NADH produciendo NAD. La síntesis de acetona es una reacción espontánea que produce una descarboxilación que lleva a la síntesis de acetona. La acetona es un producto de desecho, la acetona no se utiliza en el organismo y se elimina a través de la respiración. Como en la síntesis de beta-hidroxibutirato a acetoacetato se produce un NADH, entonces la producción de ATP a partir de hidroxibutirato es mayor que la producción de ATP a partir de acetoacetato. La síntesis de cuerpos cetónicos básicamente se da en condiciones de ayuno que están llegando ácidos grasos para beta-oxidación a nivel hepático para producir la energía necesaria porque el hígado está en gluconeogénesis y requiere harta producción de energía. Entonces, en el hígado están llegando los ácidos grasos del tejido básicamente adiposo, ácidos grasos libres que se convierten en acil-CoA, la acil-CoA por la beta-oxidación se convierte en acetil-CoA, la acetil-CoA no puede ser oxidada en el ciclo de Krebs porque el hígado está en gluconeogénesis, entonces el ciclo de Krebs, algunas reacciones hacen parte de las reacciones de la gluconeogénesis. Entonces, tampoco hay utilización de glucosa para producir acetil-CoA porque estamos en condiciones de hipoglicemia, de ayuno, entonces el hígado no consume glucosa. Entonces, la acetil-CoA básicamente se produce a partir de la beta-oxidación de los ácidos grasos y esta acetil-CoA se utiliza para producir los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos se producen en el hígado y se liberan a la sangre. Estos cuerpos cetónicos, si se convierten en acetona, son eliminados por los pulmones y si se producen en exceso, son eliminados en la orina. Los cuerpos cetónicos también son capturados por los tejidos extrahepáticos. En los tejidos extrahepáticos, los cuerpos cetónicos se convierten en acetil-CoA, acetil-CoA que es oxidada en el ciclo de Krebs, produciendo equivalentes reducidos que irían a la cadena respiratoria, a la producción de ATP y la producción directa de ATP que se realiza en una de las reacciones del ciclo de Krebs y se oxidan estos cuerpos cetónicos y acetil-CoA a moléculas de CO2. Entonces, las vías de cetogénesis en el hígado, se liberan ácidos grasos por el tejido adiposo, son transportados en la albúmina, llegan a la célula hepática, son activados por la acil-CoA sintetasa con el consumo de ATP y la producción de AMP y pirofosfato, pirofosfato que posteriormente es catabolizado por la pirofosfata. Se produce la acil-CoA que nos produce acetil-CoA o puede producirnos acetil-CoA previo a la reacción de la tiolasa que nos convertiría el aceto-acetil-CoA en dos moléculas de acetil-CoA. Bien sea a partir de acetil-CoA o bien sea a partir de aceto-acetil-CoA, se lleva a la síntesis de hidroximetil-glutaril-CoA. Si es a partir de acetil-CoA, aceto-acetil-CoA es una reacción catalizada por la hidroximetil-glutaril-CoA sintasa. Una vez producido el hidroximetil-glutaril-CoA, entonces por acción de la hidroximetil-glutaril-CoA lianza se produce acetil-CoA y se produce aceto-acetato que por la hidroximetil-glutaril-CoA nos lleva a la producción de beta-hidroximetil-CoA con el consumo de NADH y producción de NAD. Entonces, nuevamente, se liberan ácidos grasos del tejido-diposo, llegan al hígado, son activados a acil-CoA, son beta-oxidados, se produce acetil-CoA, hidroximetil-glutaril-CoA, aceto-acetato y beta-hidroximetil-CoA, estos salen a la sangre y luego llegan a los tejidos heteropáticos, si llega a beta-hidroxibutirato, entonces este se convierte en aceto-acetato, produciendo además un NADH más H, por lo tanto produce más ATP cuando el beta-hidroxibutirato se convierte en aceto-acetato. El aceto-acetato debe ser activado a aceto-acetil-CoA, la coenzimada le aporta el succinil convirtiéndose en succinato y el aceto-acetato en aceto-acetil-CoA, que por acción de la tiolasa produce acetil-CoA, acetil-CoA que es oxidada en el ciclo de Krebs, donde también se produce la succinil-CoA, que aporta la coenzimada para la activación del aceto-acetato en aceto-acetil-CoA. Entonces, los cuerpos cetónicos son un combustible que utilizan tejidos estepáticos como el músculo para producir energía en condiciones de ayuno, regulación de la cetogénica. Entonces, hay factores que inducen la degradación de los triglicéridos en el tejido adiposo, que inducen la lipólisis, por ejemplo, hormonas como el glucagón, en la adrenalina en estrés. Entonces, activan alipazas y a otros factores que llevan a la degradación de los triglicéridos, liberación de los ácidos grasos que llegan a la sangre y son transportados por la albúmina. Llegan esos ácidos grasos al hígado, son activados a acil-CoA. Esta acil-CoA podrían ser utilizados para esterificación y producir acil-glicerulares, pero realmente en condiciones de ayuno este proceso no está muy activo o no está activo. Los ácidos grasos que llegan básicamente son activados a acil-CoA y son transportados al interior de la mitocondria para beta-oxidación. En condiciones de ayuno no hay síntesis de ácidos grasos, por lo tanto, no hay malo ni el-CoA que nos lleve a la inhibición de la carnitina palmitoyl transferasa 1. Entonces, no hay quien inhiba la entrada de los ácidos grasos a la mitocondria para la beta-oxidación. En la beta-oxidación, entonces, se produce el acetil-CoA. Acetil-CoA que en condiciones de ayuno pues el ciclo del ácido cítico más está participando en gluconeogénesis que en oxidación del acetil-CoA. Entonces, ese acetil-CoA básicamente se utiliza para la producción de cuerpos cetónicos. En esta parte de la figura, entonces, nos están hablando de la regulación de los ácidos grasos en la mitocondria. Entonces, la glucosa produce acetil-CoA. Básicamente, llegan ácidos grasos del tejido adiposo. Son activados a acil-CoA. Estos ácidos grasos nos llevan a una inhibición de la acetil-CoA carboxilasa. Es decir, al inhibir esta enzima, nos está inhibiendo la lipogénesis porque la acetil-CoA carboxilasa nos cataliza la conversión de acetil-CoA en malolín-CoA que es un intermediario necesario para la síntesis de ácidos grasos como el palmitato. Lo mismo es glucagón. En condiciones de ayuno pues nos inhibe la acetil-CoA carboxilasa. No es lógico que en condiciones de ayuno estemos sintetizando ácidos grasos. La insulina, por el contrario, nos activa la acetil-CoA carboxilasa, por lo tanto, nos estimula la lipogénesis. Producida los ácidos grasos activados entre la carnitina palmitoide transferasa 1 nos lleva a la síntesis de acil-carnitina acil-carnitina que nos transporta los ácidos grasos al interior de la mitocondria para la beta-oxidación. Entonces, en la beta-oxidación la acetil-CoA se utiliza básicamente en condiciones de ayuno para la producción de cuerpos cetónicos. Y aquí finalmente nos están mostrando que si hay lipogénesis, hay síntesis de malonil-CoA y este malonil-CoA es un inhibidor de la carnitina palmitoide transferasa para inhibir el transporte de ácidos grasos al interior de la mitocondria y la beta-oxidación. Es decir, que cuando hay producción de malonil-CoA porque hay síntesis de ácidos grasos no es lógico que haya beta-oxidación. Pero cuando estamos en ayuno por acción del lucagón como no hay lipogénesis porque está inhibida la acetil-CoA carboxilasa no hay síntesis de malonil-CoA por lo tanto no hay inhibición de la carnitina palmitoide transferasa hay transporte de los ácidos grasos al interior de la mitocondria y hay beta-oxidación y producción de acetil-CoA y producción de cuerpos cetónicos.